¿Cuántas veces te daño, cuántas veces te morí, sin el barco estoy aquí, resucitando? Gracias, falla, desgracia, y al mar con puñal, porque me ha hecho tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. ¿Cuántas veces me he borrado, tantas desaparecí? A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, en la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. ¿Cuántas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás, desesperando? ¿Cuántas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas veces te mataron, cuantas veces te mataron, cuantas veces te mataron. ¡Cuántas veces te mataron, cuantas veces te mataron? de la guerra. La guerra.